Buenas tardes, la información está reflejada en un informe que emite semanalmente la Casa Blanca a cada estado. Este reporte contiene tendencia de cada localidad y algunas recomendaciones. Lo curioso en esta oportunidad es que el informe fue publicado 11 días después de haber sido emitido. Le mostramos su contenido. El informe semanal con fecha del 11 de octubre y que apenas hace cuatro días fue publicado indica que el 25% del personal de las casas de anciano en la Florida han dado positivo. El reporte le sugiere además al gobernador Di Santis continuar con medidas que eviten los contagios en la comunidad universitaria, incrementar las pruebas, promover actividades al aire libre, fomentar la distancia social y el uso de la mascarilla. Sin embargo, eso no ha sido lo más predominante en las últimas actividades de campaña del presidente Trump. Ante esta realidad, algunas autoridades locales buscan contrarrestar el virus siguiendo las normas que le funcionan. No me importa lo que el presidente diga, no me importa lo que el gobernador diga. Lo que en realidad me importa es saber lo que a la colectividad le funciona y lo que no le funciona. Nuestro mensaje ha sido muy consistente. Nuestro mensaje de la comunidad médica es que las máscaras y la distancia social funcionan. Por otro lado, las cifras a nivel nacional siguen encendiendo las alarmas. Este fin de semana los contagios marcaron un nuevo récord de 83.000 casos por día. Un mandato sobre el uso de mascarilla en todo el país pudiera disminuir la curva. Creo que sería una gran idea que la gente usara mascarillas de manera uniforme. Pero uno de los problemas es que si se emite un mandato es forzar a la gente y eso pudiera traer más problemas. Pero si la gente no está usando mascarilla, entonces quizá ya es hora de hacer el mandato. El experto también señaló que en caso de aprobarse la vacuna para finales de año no será hasta mediados del 2021 que las personas podrán tener acceso a ella, ya que las primeras dosis serán para la población vulnerable y para trabajadores de la salud. Para Noticias Univision reportó Andreina Rosal.